El Ayuntamiento de Ginés acogió en la mañana de este jueves la presentación oficial del Campeonato de Andalucía Absoluto de Domabaquera, una competición de alto nivel que se celebrará por primera vez en la localidad. El acto, desarrollado en el Salón Rojo del Consistorio, contó con la presencia del alcalde de Ginés Romualdo Garrido, del presidente de la Federación Andaluza de Hípica, José Manuel Alonso, y de Francisco Antonio Ortega, de Equipamiento y Picotono, además de diversos colaboradores como Ángel Brenes, de Pavo. En sus intervenciones se adelantaron las propuestas que conformarán el completo programa del Campeonato, una importante cita ecuestre que alcanza su 46ª edición y que se desarrollará en la localidad del 1 al 13 de agosto, con las modalidades tanto de equipo como individual. Igualmente se puso en valor el hecho de que Ginés se haya convertido en sede del evento por primera vez, un hito que pone de manifiesto el peso cada vez mayor de la localidad en el mundo del caballo, algo que se debe a su trayectoria en una para en Ginés, acontecimiento de interés turístico de Andalucía. La competición de enorme prestigio, tradición y reconocimiento dentro de esta disciplina hípica deportiva tendrá lugar en pistas especialmente acondicionadas dentro del recinto de una para en Ginés, trayendo a la localidad destacados jinetes procedentes de toda Andalucía, así como un equipo de jueces a nivel nacional. Todo ello da como resultado un evento único en el que los asistentes disfrutarán en vivo y sin salir de la localidad de la belleza del arte de la doma vaquera, máximo exponente de la compenetración entre jinete y animal. El 46º Campeonato de Andalucía Absoluto de Doma Vaquera viene organizado por la Federación Andaluza de Hípica y Tono Hípica con la colaboración del Ayuntamiento de Ginés, celebrando los días 1 y 2 de agosto sus fases clasificatorias y el día 3 el Gran Premio. En lo relativo a la competición, la actividad arrancará el miércoles 31 de julio con la recepción de participantes y la toma de contacto en pista, desarrollándose el jueves 1 de agosto a las 8 y media la primera fase clasificatoria del campeonato y el viernes 2, a esa misma hora, la segunda fase de la clasificación. El sábado 3 de agosto, a las 9 de la noche, tendrá lugar la final del Gran Premio y la posterior entrega de trofeos. Cabe destacar que el espacio contará, además, con una amplia zona comercial y de restauración que abrirá sus puertas cada día a las 6 de la tarde, contando estos espacios con entrada totalmente libre. Además, los días 1, 2 y 3 habrá también muestras, propuestas varias y actuaciones musicales tras las competiciones oficiales. Ya están a la venta las localidades para disfrutar del campeonato cada uno de los tres días, pudiendo adquirirse estas de forma individual o mediante abonos en el corte inglés. Toda la información acerca de la 46 edición del Campeonato de Andalucía Absoluto de Doma Vaquera por equipos individual puede ampliarse en el teléfono 689461714 y en el correo eventos arroba tonoipica.com.